Hola mi gente Hola mi gente, buenos días para todos Bueno, hoy lo que voy a hacer de muestro es que estoy calentando un arrocito Tengo aquí unas melusas que no son muy grandes, son medianitas Y también tengo unos boquerones pequeñitos Que también lo voy a hacer Y entonces yo lo que lo voy a hacer siempre, como digo yo, de mi forma rebozadito Tengo también aquí unos boñatos que ya hice, que se los voy a enseñar Los tengo ahí, ¿verdad? Voy a hacer una ensaladita de tomate Y pues, como ya tengo el aceite Calentando Tengo agua bien fría Esto le eché sal, voy a decirle lo que le eché Cantidad necesaria, más o menos lo que ustedes crean La cantidad de pescaditos que van a hacer Eché harina, harina multiuso normal Y eché un poco de maicena, de fécula de maíz Pimentón dulce, pimentón picante Un poquito de las hierbitas secas de albaquimente y demás Y también le eché un poquito de eneldo y la salsa Ok, así que vamos a revolver todo bien Todo, a mezclarlo Todo bien Y el agua que esté bien fría También se le puede incluir una clara de huevo si desean Pero yo no Yo lo voy a ir haciendo así Hasta que coja la textura Que quiero, ¿verdad? Es bien fácil y rápido, mi gente Pescadito rebozado Vamos a A revolver bien Ok Vamos a revolver bien A mezclarlo todo Y el agua, contra más fría, mejor Si le pueden poner hielo Porque todavía el refrigerador no me lo han puesto la goma La gomita esa que La manguerita Para hacer hielo Y no tengo, la verdad No tengo en el refrigerador hielo puesto A veces he hecho, pero No lo vamos a revolver mucho Solo vamos a buscar La textura que queremos Que sea así más o menos Así Porque estos grumitos también le dan Como digo yo Vidilla al plato Al pescado Que diga Así, un poco así Ok Y vamos a empezar Ya cuando veamos, mi gente Que ponemos unas goticas De De esto De nuestro rebozado Así Ok Y que veamos que empieza a subir Así Pues es la hora de echar Nuestro pescado Vamos a ir poniendo de poco en poco No tenemos por qué apurarnos Así que vamos a esperar A que estén doraditos Para sacarlo Y quedan unos pescaditos rebozados Riquísimos Con un poquito de Una rodajita de limón Que no sé Voy a mirar a ver si me queda Algún limoncito al lado Y no sé si También haga unas cebollitas También rebozadas La hacemos con En rodaja La pasamos por ahí Por ese rebozado Y la freímos Bueno mis amores A la vez que lo veamos así Ok A mí no me gusta Tan tan Reque de dorado La verdad Así me gusta Para que Que quede jugosito Por dentro Pues lo retiramos Y así hacemos Con todo el pescado Así que ya Solo me queda Después para que vean Ya la terminación Del plato Ok Así que mi gente Así quedaron Los boquerones El boniatico Miren que rico Mi hija le encanta Y aquí Esto está muy rico También para comerlo Ah y el tomatico Que ahora se lo voy a poner Bueno así Ok Con la cebollita Que también la rebozé Así que mi gente Espero que sea Del agrado Ustedes El día de hoy Y la recetica Les mando un beso Muchas bendiciones Y hasta la próxima Si Dios quiere Chao mi gente